Bueno, Frente al Espejo, ¿de qué se trata? Bueno, me estrena como presentador, yo diría que sí y espero que me vaya muy bien. Bueno, y Frente al Espejo es un programa de la Comisión de la Verdad, pues que, como bien lo dice su nombre, buscamos contarles la verdad a través de un programa para que, digamos, paso a paso podamos aceptarnos como colombianos y de ahí empezar a cambiar. Veremos un montón de realidades, veremos un país más grande del que generalmente vemos, porque conocemos muy poco del conflicto en este país, pues Frente al Espejo lo que hará es mostrarnos un reflejo de lo que somos. ¿Qué puede significar para los jóvenes este programa? Yo creo que es una... lo hacemos además con esa intención de que se enteren un poco de lo que sucede en el país, un poco o mucho de lo que sucede en el país, y para que dejemos a un lado la indiferencia. Muchas veces somos indiferentes porque no conocemos la verdad, pues bueno, esta es una oportunidad para conocer la verdad y empezar a aportar, aportarle a la paz y empezar a generar cambios hacia, obviamente, hacia un país mejor. A todos los invito para que vean Frente al Espejo, si quieren saber, ay, ¿a qué horas es Frente al Espejo en mi canal, donde yo vivo, donde yo estoy? Sencillo, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, arroba Frente al Espejo Call, y estamos en Twitter, que es arroba Frente al Guión Bajo Espejo. Nos vemos.